Vamos chicos, formense por favor, formados todos A paso a Marcial, a ver Sacando pecho, sacando pecho Vamos chicos, formense por favor Se sumbo Siempre con toda la chispa, la alegría que los caracteriza a los amigos de esta muy bonita orquesta Eternos, considerados mundialistas y únicos Guapos del centro Y ahora si, nos formamos por favor Alíñese, en columna cubrirse Y ahora si, nos formamos por favor Y ahora si, nos formamos por favor Alíñese por favor, guapos Y ahora si, nos formamos por favor, guapos del centro Ya nos vamos Algo más de esta marcha militar Al internacional Chasca Ahí los esperamos Entrada totalmente libre Y el día de hoy se viene Angélica Gómez Angélica Gómez, la reina de Santiago Lícida Villanueva La batalladora de Santiago También se viene Carmecita del centro La guapísima Carmecita del centro Gómez del centro El compositor de moda Así como también se viene En el estelar El licito de Paucará Entrada totalmente libre Entrada totalmente libre Mis amigos Se besa al alcance Globosillo de todos los amigos De la incontrastable Ay, ay, ay ¡Gracias! 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 Y ya lo dijo El intercontinental Bruno Román Mesa Limitación A los amigos De Huancabelica La tierra bendita A los amigos De Timbio Presidente de San Francisco Que está de Volcario Y aprovecho también Saludar A Williams Limache Tito Allá en Pucalpa Gran amigo Y futuro padrino Un saludo para ti Amigo Williams Limache Tito Mayor Romo 2024 La fiesta Más grande De Timbio En San Marcos De Rockchat Cayacaja O Antabelica Así como también Para su hija Caterine Caterine Limache Para los amigos De Moya Tierra bendita Moya Los amigos De Guayabara La Vilca Los amigos De Chupuro De toda la parte derecha De Río Mantaro Nos invitamos Nos invitamos Al Chasca Internacional Dirección Cajamarca Y Huancabelica Hay Cajamarca Y Huancabelica Entrada Totalmente Libre Y en el estelar Se viene El ruincito De Pautará Para bailar Y gozar Pasa Pasa Ya viste Hasta la última Consecuencia Es un ojo Julio César Es ella de Zumbo Es ella de Zumbo Mira 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 la Zumbo Ay vamos Ay 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 Baila Baila California Están los negros North American Al lado Hola hola Ahí está Toda la familia De los integrantes De esta bonita orquesta Los marinos Los amigos Acompañando Rumbo ya Al Chasca Internacional Julio Mi foto De Julia Un saludo ¡Bravo! 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 Respetando las señales de tránsito, ahora sí, estamos en verde, pasamos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos! 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 El semáforo está en el rojo, así que una pausa, una pausa. ¡Zumbo! ¡Vamos! ¡Marcha! ¡Marcha! ¡Ja, ja, ja! ¡Zumbo! ¡Zumbo! ¡Vamos! 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 ¡Virme! ¡Virme! ¡Un libre de Ayacucho! ¡Ey, me lo heraste, Yauri! Un saludo para Gustavo Yauri. ¿Dónde está Gustavo Yauri? Que levanten la mano. ¿Quién es? Que levanten la mano. ¿Gustavo? No existe Gustavo, me parece. ¡Feliz aniversario! Bien, nos vamos al compadre Santiago. Con la orquesta internacional inconfundible de Ayacucho. ¡Feliz aniversario! 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 Esto no todos los días Años de trayectoria Dejando temas inolvidables Que bailamos año a año Porque como los guapos No hay más Los únicos Los eternos y consagrados Y mundialistas Guapos de centro Como no voy a llorar Luzo Bucha Johnny Quispe Zumpo ¡El Abejita! ¡El Abejita! ¡El Abejita! ¡El Abejita! ¡El Abejita! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vaya! 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 Una vueltecita y entramos ya! Estamos al frente de Sedán Huancayo. Saludos para todos los trabajadores de esta bonita institución pública. Sedán Huancayo. ¡Vaya! ¿Estamos? Estamos a la altura de Sedán Huancayo. Sedán Huancayo, dice ¡Voooo eh! ¡Voо! ¡Vovo! ¡Vovo aquí! ¡Vovo ¡Vovo! ¡Juampos sí, otros no! ¡Y yo voy a ir para ahí a campos! Por tantos, por opas, por cobarde me vas a perder mujer, acuérdate, acuérdate. ¡Ay, ay, ay, abejita! ¡Esta noche pica, esta noche pica! ¡La tuquiwambla, cómo cantan, cómo guapean! ¡Por sanzo, por opas, por pa' barate de su camino! ¡Por sanzo, por opas, por pa' barate de su camino! ¡Pollerías por chique! ¡Vamos, Marina! ¡Vamos! 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 celebramos a los grandes. Se vienen grandes artistas de talla nacional e internacional un escenario de lujo para el día de hoy en este bonito local Chasca Internacional ¡Un, dos, tres! ¡Vamos otra vez! 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 Bienvenidos, bienvenidos a este momento medio adiversario ¡Buenas tardes, familia! ¡Buenas tardes! ¡Solo grandes, eternos, consagrados! Y después de un momentito para acá ya estamos aquí el hermoso escenario pantalla Leti incluida que nos espera y el gran almuerzo por supuesto para todos para todos sin distinción ¡Eternos y consagrados! ¡Vamos otra vez! ¡Otro no! ¡Guapo! ¡Sí! ¡Guapo! ¡Sí! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Diago! ¡Una vuelta! ¡Somos los grandes, eternos y consagrados! ¡Somos los큼ines en muchos bodies! ¡Somos los mejores, eternos y consagrados! ¡Señor! ¡Es maravilloso! ¡Somos los mejores, eternos y chicharritos! ¡Es maravilloso! ¡Teñor, chicharritos! ¡Somos los muertos desm turkey, ¡Somos los muertos desmiovani, ¡Somos los muertos desmuextiles! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Esta señora de los grandes que pierdan los 12 grados, vamos por el centro. Tenéis 45 años. Y ahora este tema. Chicos, ahora vamos todos, todos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ya, ya, ya. ¡Y te oíste! ¡Los guacos, pues hermanos! ¡Gira, gira, para el otro lado! ¡Giramos, giramos! ¡Vamos! ¡Vamos! Bienvenidos señores, bienvenidos Bienvenido familia Buena prioritaria Vamos, vamos Merecidades rusos muchas Prioritarias Buena Un abrazo a la gente Maravillosa que hoy nos Vamos a compartir esta hermosa felicidad Esta hermosa felicidad De los grandes eternos consagrados Vamos En centro Bienvenidos Acomodense Viene el delicioso